Lo más que cuesta trabajo es con el Cristo, porque ahorita es un Cristo nuevo, un Cristo que tenemos que empezar desde cero con Él. Un joven de 19 años será el encargado de encarnar a Jesús en el Viacrucis de Acámbaro. El grupo La Pasión del Señor se prepara desde hace tres meses para la representación, explicó su coordinador José Luis Acevedo. Aproximadamente estamos participando en esta representación 40 personajes. Este grupo aproximadamente tiene más de 50 años, pero conformado como tal el grupo La Pasión del Señor, tenemos apenas unos del 2010 a la fecha. Más de 150 personas están involucradas en el evento, entre actores y encargados de logística. Emanuel Vázquez Baltazar sigue una rutina rigorosa para soportar el recorrido que implica su papel de Jesús. Una alimentación con una dieta saludable, que mantenga el cuerpo firme, igual el ejercicio con el gimnasio, todo bien para ese día estar al 100. Desde hace seis años, Emanuel participa en la representación como soldado. Es algo diferente porque en este papel de soldado, pues es un papel donde tienes que tener un carácter fuerte, un carácter, pues se puede decir entre comillas, sangrón, un carácter pues algo engreído. Y pues de este lado cambia totalmente la moneda, ya que empiezas, este papel tiene que ser caracterizado por una persona noble, una persona alegre, a la vez también seria. La inquietud del joven por formar parte de las celebraciones surgió en su niñez. Desde chiquito, mi abuelita en paz descanse, era la que me llevaba a los viacruces, a las tres caídas, a ser conocidas. Y pues siempre tuve en mente llegar algún día a representar a Cristo, a nuestro Señor. Los ensayos se llevan a cabo en la plazuela de la soledad, y aún hay oportunidad de formar parte de la experiencia. Nos hacen falta personajes que salgan de pueblo, que salgan de piadosas, que salgan este, pues, nos hace falta uno de los ladrones, también que son papeles importantes. Para dar testimonio de la... Con información e imágenes de Alejandro Domínguez. ¿Quién está a favor de la verdad? Correo al punto. Escucha mi voz.